El cantautor mexicano Juan Gabriel falleció hoy, 28 de agosto, a los 66 años de edad de un infarto. Familiares del compositor y cantante confirmaron su muerte. Y, hasta el pendejo de Enrique Peña Nieto lamentó su muerte a través de un mensaje, escrito por Facebook. La primera en reportar el fallecimiento fue la periodista de espectáculos Mara Pátrica Castañeda, quien informó que Juan Gá murió en Santa Mónica, California, por la mañana. A pesar de ser llamado el divo de Juárez, Juan Gabriel no nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, sino en Paracoaro, Michoacán. Su padre sufría esquizofrenia y después de un ataque, su madre decidió escapar junto con sus hijos hacia el norte de México. Al verse imposibilitada para alimentar a su familia, la mujer prefirió abandonar a sus hijos en un orfanato. De hecho la letra de la canción Yo no nací para amar, incluyendo su frase Nadie nací o para mí, fue inspirada a partir de su vida en el orfanato. Comenzó su carrera en el año 1971 con su álbum Alma Joven. Su disco Recuerdos, Vol. Y que salió en 1984 es el disco más vendido en toda la historia en México, con más de 16 millones de copias. EQS Go cosequé Y que se conoce una noche,jos de la crowd Y Y Y